Bienvenidos una vez más estimados estudiantes a la asignatura costos y presupuestos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los presupuestos comerciales y su relación con el marketing. Comencemos. Bien, marketing. El marketing o mercadotecnia estudia la relación que existe entre una empresa y el mercado. Ese mercado que todos sabemos cada día es más y más cambiante debido a la globalización e implementación de nuevas tecnologías, productos y servicios al mercado. Bien, los presupuestos comerciales por otra parte constituyen la garantía para la realización de esas acciones planificadas en función de elevar la eficiencia claramente de la efectividad de un buen marketing. Bien, continuemos. Podemos decir entonces que las cantidades asignadas a las variables de marketing en el presupuesto comercial deben suponer la mejor combinación posible para lograr las mayores ventas. En función de esa previsión de ventas se elige la mezcla de marketing que proporcione el mayor beneficio. La función de beneficio se expresa como Q, que es la cantidad de ventas de ventas de la empresa en el mercado, menos CV, que es el costo variable unitario, menos G, que son los otros gastos variables que son los que no están incluidos en la producción, en ese proceso productivo empresarial. También tenemos entonces la P, que es igual a los precios, la CGF, que son los costos fijos, A, que vienen siendo la publicidad en la ecuación, la F, que son las fuerzas de las ventas y la D, que es la distribución. Y por último, en cuanto a la letra X, podemos expresarlo como los niveles de calidad. Entonces vemos que en beneficio, que esta función se expresa en beneficio claramente de identificar y tener bien especificadas las cantidades asignadas a las variables del marketing en el presupuesto que establecemos comercial. Continuemos. Bien, pero los presupuestos de publicidad, hablemos un poco más acerca de ellos. Su monto depende de factores tales como, primero, productos o servicios que son los que vamos a ofrecer. Segundo, objetivos definidos para obtener y llevar a cabo ese proceso de publicidad. Tercero, el tipo de método que vamos a utilizar. Cuarto, la frecuencia de los mensajes. Quinto, el mercado al que se quiere llegar. Tener claro a cuál es el mercado que queremos llegar. Bien, la elaboración de este presupuesto de publicidad se puede llevar a cabo siguiendo el método de los objetivos mediante un análisis de la situación de la empresa en cuanto a los siguientes factores. Recursos, producción, fuerzas de ventas, potencialidad del mercado, resultados de los presupuestos anteriores, influencia de la publicidad en las ventas y, por supuesto, los medios de la publicidad, que son los que finalmente, con los que finalmente vamos a llevar a cabo este marketing empresarial. Bien, continuemos. En cuanto al presupuesto de promoción de ventas, podemos decir que la promoción, que esta promoción se lleva a cabo a través de obsequios, concursos, rifas, cupones a utilizar posteriormente, premios por el uso frecuente del producto o entrega de mercancía extra sin ningún tipo de costo adicional, ¿no? Continuemos. Bien, en cuanto a la elaboración, podemos decir que el presupuesto anual de promoción será la suma total de los costos estimados para cada instrumento promocional, es decir, a cada instrumento o producto o servicio del que vamos a hacerle la promoción y la respectiva publicidad. Continuemos. En cuanto al presupuesto de distribución y de ventas, podemos decir que este depende de los objetivos mercantiles y también de las estrategias adoptadas que inciden en la fuerza de ventas y los medios de transporte de los productos al destino que finalmente van a ser distribuidos. Este incluye costo de la fuerza de ventas, salarios, viáticos, viáticos, entre otros, incluye costos sobre el reconocimiento del trabajo, es decir, las comisiones, los premios de viajes, etcétera. Y por último, los costos de transportes, es decir, salario de choferes, fletes, etcétera, etcétera. Continuemos. Bien, y por último tenemos el diseño del presupuesto comercial. En cuanto a este podemos definir las acciones a realizar. Importante detallar aseguramientos para el cumplimiento de estas acciones que vamos a llevar a cabo. Características del evento, el tiempo de la duración, el lugar, la cantidad de los participantes, la fecha de realización, el traslado de personal y de medios, alimentación, hospedaje, alquiler de locales, otros recursos de apoyo, entre otros. Bien chicos, por esto damos por terminado brevemente una explicación acerca de la relación que tiene el marketing con los presupuestos comerciales. De qué manera podemos construir este presupuesto y cómo podemos implementarlo en nuestras organizaciones. Bien chicos, esto es todo en esta oportunidad. Los espero ver en el siguiente video. Hasta pronto.